¿Dónde están los esqueletos? Aquí está uno Aquí estaba uno ¿Qué? Lo mataste sin tocarlo No, le di un golpe, ¿cómo que sin tocarlo? Estabas parado Enfrente de él y se deshizo ¿A poco llegaba por atrás? ¡Ay! What the fuck? Creo que se perdió la conexión Sí Nice No, no te conté con nadie ¡Noooo! ¿Qué pasó? No le atinas No le atinas, ¿tá qué? A la plataforma Bueno Quise cortar por la esquina ¡Jajaja! Vamos contra Java ¡Campiando, cambiando, cambiando! ¡Hola, Java! ¡Hala, ya va! ¡Hala, mierda! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, shit! ¡Wow! ¡Uh! ¡Halas! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mяска! ¡Por Abajo del 예보 pensé que decía demonio delicioso ¡Haaaaaa! Se quedó bien, Joseph Ese es el espíritu ¡Síhhh! Ven, 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 ven Au WTF Wow Ah, no se me dio Ah, que onda Mírale Eso tuvo un buen delay Que parecen Wow Fue atorado en la pared Si Ya se desapareció A cañón WTF Te teletransportaste Que? Te teletransportaste bien Que? Otra vez Ups Ups Wow Wow Estoy solo en un poco perdido WTF 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 Te pego El labio está haciendo de los hoyos bien chido WTF Wow ¿Sigues con problemas de lag? Si, está bien chido Holy mens Te quedo Te quedaste en medio escalera Parado jajaja ah? si se rompe con el escudo si que demonios? what? a ver vamos a ver con peit oh si vaya que hay bastante luz jaja wow se gustó como un cohete jajaja pero si se notaba como desesperado que aparte tenia voz de chilanga andale hijo es por tu bien jajaja es por tu bien jajaja jajaja si compran los garnachas jajaja a 30 jajaja garnachas a 18 meses jajaja los compras por chilo jajaja 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 de masa, tienen su terminal para American Express. Sí, sí. Es que los quisieron también que hasta los Lumpiabiris trajeran su terminal. Eso es tuve una deforma, ¿no? ¿Eh? Estaba en el deforma, ¿no? Sí. Según eso, porque también tienen que declarar impuestos esos güeyes. Yo lo vi en el deforma. Bueno, yo lo escuché de algo. ¿Qué mataste? Nada. ¿Tú lo mataste? No, yo no maté nada. Cañón. Algo se murió. Algo no pudo resistir más la presión en su suicidado. Oigo, pasos. Ahí viene el host. Ahí viene el host. Está tan confiado en su fuerza. ¡Ay, güey! ¿Sabes quién es ese güey? ¿Amstrong? ¿Amstrong? Sí, está haciendo como... ¿Cómo decirlo? ¿Cosplay? Ajá. Sí, moro. Es el de Full Metal Alchemist. Y no cambia la espada. Bien hecho, Tomás. Lanzando piromancia que... No latinas. Estabilidad. 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 Me voy a envenenar. Todito. Me voy a envenenar todito. Estabilidad. La estabilidad. La última vez. Estabilidad. Estabilidad.